Música Voy a contar un poco como fue esta experiencia de vida de tomar la decisión de hoy ser doctor en ciencias veterinarias Yo vengo de una familia misionera, muy humilde donde mis padres han hecho un gran esfuerzo para que yo pueda concurrir a la universidad en aquel momento había que hacer 300 kilómetros entre Posada y la ciudad de Corrientes y allí fui decidido a estudiar esta carrera Yo siempre digo que para ser veterinario se nace Hay un algo adentro nuestro, los veterinarios que desde muy chiquito tenemos defensa y protección por los animales y esto es lo que nos lleva después a poder seguir esta carrera También quiero dejar en claro que soy un defensor de las universidades públicas porque gracias a ella, los que no teníamos en aquellos momentos medios para poder estudiar pudimos llegar a concretar nuestros sueños en este caso ser médico veterinario Cuando me recibo, recibí muy joven, a los 23 años decido venir a la ciudad de Rosario a mí me gustaba hacer pequeños animales y me acuerdo que cuando llego a esta ciudad me encuentro con algo muy grande Se imagina, vengo de una provincia chica y mi gran ambición era conseguir un trabajo público Me acuerdo que recorrí municipalidades, frigoríficos ministerios de agricultura y ganadería porque los veterinarios podemos trabajar en estos lugares y la idea mía era tener un puesto público que me asegurara a fin de mes tener una condición económica Nunca me voy a olvidar que en la calle La Prida y Mendoza estaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería y no fui bien tratado Un veterinario, diría mayor en ese momento con respecto a mí en ese momento me dijo que estas ciudades eran para gente mayor que los jóvenes teníamos que trabajar en el campo y yo le decía que a mí me gustaba hacer pequeños animales y eso lo tenía que hacer en una ciudad grande Me acuerdo que salí muy desilusionado y le pregunté a un señor a dónde quedaba la avenida Pellegrini porque yo tenía que venir para la avenida Pellegrini y cuando venía caminando dije, qué pata que metí es decir, cómo me vine a una ciudad tan grande qué difícil que es poder conocer gente qué difícil que es poder ubicarse y así fue ese viejo dicho que dice no hay mal que por bien no venga empecé a sacar una visita en el diario local me relacioné en ese momento con los ex dueños Lagos y así comencé a caminar dentro de lo que podía ser una relación social y por supuesto laboral día a día mi trabajo fue en aumento fue una profesión que creció a la par me tocó trabajar a veces los jóvenes me dicen a usted le tocó un momento fácil y yo digo todo lo contrario a mí me tocó un momento difícil porque en aquel momento decir que uno era veterinario estaba muy cerca de decir que era un práctico que era un curandero no había un respeto por la profesión el veterinario no se vestía como médico sino que tenía su ropa personal la gente salía de la consulta y te preguntaba ¿le debo algo? es decir, no había un concepto de que uno era un profesional y trabajaba por honorarios así fue que fui imponiendo esta profesión y lo digo con mucha humildad porque digamos rápido me di cuenta que había que atender como que fuera un sanatorio y así comencé haciendo un consultorio que para aquel momento era muy moderno viajé por el mundo inmediatamente concurrí a Rusia al Congreso Mundial en el 78 yo me había recibido en el 72 o sea que era muy jovencito todavía y así empecé a caminar el mundo a ver cómo era el mundo de la veterinaria en el mundo esto me abrió mucho los ojos me hizo pensar que trayendo una partecita de lo que era todo esto acá se podían hacer las cosas cada vez mejor fuimos creciendo incorporé gente al grupo nuestro me di cuenta de que no se puede trabajar en forma individual sino que hay que trabajar en equipo y así fue como fuimos formando equipos de profesionales por supuesto hoy uno ya tiene una posición tomada somos 10 veterinarios en la actualidad y por supuesto hay colegas en forma individual que van sabiendo uno más que otro vamos a ver